bueno y ahora les voy a mostrar aquí está mi escritorio y aquí está la parte de el closet como los cuartos no tienen clóset tuvimos que adaptar una habitación para poner la ropa entonces aquí les voy a mostrar puede que no esté lo más organizado del mundo pero esta es la manera en que nosotros pues lo tuvimos que colocar aquí miren aquí hay cosas guardadas, hay cosas como storage encima de los clósetes porque no hay espacio, literalmente no hay espacio, de verdad no hay espacio entonces este es un clóset que tenemos, que usamos para la ropa que no nos estamos colocando ahorita o sea, hay alguna ropa de invierno, unas chaqueticas colgadas y en este clóset, es el clóset de los vestidos largos pero se tuvo que utilizar para colocar ropa esto no es mío y esto no es mío acá arriba, miren, las maletas y todo eso se ve súper desordenado voy a hacerlo al revés, van a mostrarle acá este es un espacio que no es mío tampoco es el espacio de mi marido, tiene sus cosas ahí, cosas de trabajo, computador lo coloca ahí, televisor lo coloca ahí juega a playstation, acá hay una caja donde tenemos dulces, cosas de cable guardado aquí hay zapatos, aquí hay ropa y acá les digo la ropa que ya les conté lo que hay acá aquí hay estas cositas que hay eso está siempre ahí y aunque ustedes digan, uy que reguero, eso no es un reguero eso son, un DIY que les hice a las niñas son tres almohadas con fundas las fundas están pegadas entre sí y forman como que una camita más grande luego tal vez les muestre cómo se ve ellas aquí colocan, esto es un edredón y ellas lo colocan acá y luego colocan, acomodan una acá una cosita acá, una de esas cosas largas que les digo y colocan esos muñecos que no les caben en el cuarto de ellas son unos muñecos que una vez compraron y esto fue un regalo que les envió un amigo de la familia ellas los usan y los apilan acá y hacen como, ellas les llaman el chill room o sea que es como el cuarto de relajarse, de jugar y otras cosas entonces mientras su papá juega a playstation ellas juegan acá y yo estoy aquí de este ladito con mi computador entonces discúlpenme que se mueve tanto porque también estoy grabando con el celular un momento creo que así mejor discúlpenme si me muevo muy brusco no es mi intención bueno, aquí hay un carpet un tapete y bueno, hace que esto sea más fácil esto está aquí para alcanzar las cosas que estén por acá, por ejemplo o estas cosas que no se alcanzan y acá atrás de esto está una escalera de estas plegables que la necesito para cuando necesito sacar algo de este closet acá hay acá hay cosas todavía que no se pudieron acomodar aún hay cosas que van para la caridad muñecas, cosas que estoy guardándole a alguien aquí hay unas cosmetiqueras aquí están los zapatos de invierno este es mi closet ¿sí? y este es el closet de mis hijas ¿cómo se los tengo organizados? este es el de la pequeña por ejemplo aquí está todo lo de ella doblado lo que es de invierno todavía en esa parte lo de colgar hay vestidos camisa, manga larga luego van los jeans camisetas y blusitas de este lado ahí está su uniforme y los zapatos aquí en la parte de abajo con esta cosita miren y acá está el de mi hija la más grande entonces ahí hay jeans y cosas de invierno que ahora no está perfectamente doblado porque ellas son niñas y ellas cuando van a sacar algo no tienen el cuidado y tampoco me voy a poner a regañar ni estar tan pendiente de que tiene que estar perfectamente organizado ¿cierto? entonces aquí ella por ejemplo saca algo de ropa que no se coloca mucho ¿no? saca algo y a veces hace ese reguerito que como ellas están aprendiendo a organizar sus cosas pues este y les estoy enseñando de que el orden es importante entonces ella se da cuenta mami eso se ve regado bueno mi amor vamos a doblarlo y eso es lo que estamos haciendo eso es de viajar la maleta de ella viajar y aquí lo mismo hay vestidos en este lado camisas manga larga luego los jeans y luego todas sus camisetas una chaquetica faldas y abajo están sus zapatones que ella calza grande más que todo ropa de salir la ropa de estar en la casa pijamas ropa interior ropa disfraces de que se ponen ellas para jugar en el día aquí en la casa que más cosas de piscina las sábanas las toallas están en en sus gaveteros que están en el cuarto de ellas eso también lo van a ver y bueno como les digo vamos a cerrar aquí para que sea más bonito porque es que esto la verdad bonito no se ve cuando está así estoy aprovechando que mis hijas están durmiendo y estoy sola ahorita en la casa para hacer este video porque en el día hay mucho ruido entonces miren allá arriba tengo vestidos algunos vestidos de fiesta que obviamente por ahora no se están yendo muchas fiestas la ropa que de mi hija grande le queda para mi hija pequeña se la guardo hasta cuando le quede hay cosas de Halloween muñecas mi vestido de novia está en esa caja miren hay muñecas guardadas ropa de sheen que pedí y no me quedó entonces pues a veces trato de venderla a veces la regalo y así y aquí hay otras cosas como disfraces también ahora les voy a mostrar de este lado ahí arriba ya les mostré que están mis zapatos de invierno mis botas y eso están unas cosmetiqueras unas cajas de cosas de donación que por ahora están ahí mientras vienen por ellas y este es mi closet chicas miren les estoy mostrando las cosas como son realmente yo no estoy arreglando no más que para el video esto se ve así esto se ve así y cuando está fuera de lugar algo se ve desordenado así que yo lo que hice fue quitarle las puertas a este closet y le puse estas cortenitas transparentes que no deja que pase la arena pero me deja ver lo que hay ahí adentro y le puse esos chinches se le llama chinches no sé cómo le dicen en sus países tachuela yo no sé acá están mis zapatos ya vamos a ver acá ahí están mis zapatos de salir de fiesta y eso minimicé mucho mi colección de zapatos chicas mucho mucho porque me estoy quedando con lo que pienso que necesito más aquí hay como 24 pares de zapatos creo que son mucho más que suficiente estos son los que son zapatos de fiesta y zapatos cerrados en otro lugar tengo los zapatos deportivos y las sandalias de estar pues de salir sandalias bajitas acá tengo faldas largas y pantalones muy largos que no puedo doblar conjuntos estas cositas que me gustan mucho de llevar encima chaquetas y luego empiezo por vestido trato de colocarlo más o menos por color pero ahorita no están organizados por color y les voy a decir qué pasó aquí hay ropa que no iba acá que yo lo tenía como más despejado solamente le ponía estos ganchos que son de de pelucita esto para que no se rueden pero cuando la chica que me ayuda en casa se pone a organizar o a planchar o algo ella me pone esto donde sea y luego yo lo organizo porque como hay falta de espacio ella no sabe dónde está todo todavía no sabe dónde está todo entonces aquí están vestidos más más como de verano más corto luego aquí miren hay mucho negro todo esto son vestidos algunos largos unos cortos negros miren ese donde llega que se me sale un poco de acá miren y bueno y ya los vestidos de salir llegan hasta acá acá hay unos vestidos que me pongo más para salir pero durante el día estos son más que todo de noche para ocasiones especiales así y aquí hay estas yelabías que las coloqué acá acuerdan que yo pedí estas en Shein todas estas entonces todo esto es lo que más o menos se está usando regularmente ropa como de estar en casa pero que necesita plancha no la puedo doblar no más y bueno eso es lo que hay acá eso es lo que hay acá y los uniformes de mis hijas que ella también me los está colgando ahí bueno ahí los dejo trato de ser organizada pero no tengo todo tan meticulosamente como antes porque tengo que adaptarme al espacio que tengo ¿sí? ahora voy a sacar este voy a abrir esta aquí tengo esta falda es una falda que doblé porque me queda pequeña pero le tengo cariño todavía no estoy dispuesta a regalarla ni nada este es un cinturón de una de las chaquetas que está acá pero se me cae entonces lo dejo ahí y acá tengo blusas miren tengo camisas manga larga en este lado chaquetas de jean a mí me encantan las chaquetas de jean esto es de jean esto es una chaqueta de jean que me queda ya grande pero linda chalecos y blusas las blusas trato de mantenerlas por colores porque así es muy fácil para mí y empecé con estas verdes porque aquí tengo un chaleco que tenía verde entonces miren verde verde azul paso por lo rojo blanco pinta y negro tengo bastante negro también y luego aquí en la parte de abajo tengo faldas todo esto son faldas estos son pantalones todos estos miren aquí en este gancho trato de de que cada cosa tenga su gancho para las faldas las tengo acá para los pantalones tengo estos ganchos blancos y otra vez acá tengo shorts y no los pongo acá porque estos ganchos se enredan bastante todos estos son shorts pantalones largos y faldas miren todos mis ganchos son negros y estos ganchos azules que ven ahí es porque no los he cambiado porque los ganchos azules se los di a mi hija y a eso como no he usado esas blusas no las he cambiado no tenía más ganchos negros así que en estos días compré unos muy baratos y ahí tengo más tengo que hacer ese cambio y bueno como les dije aquí pues los zapatos déjenme saber en los comentarios si quieren una actualización de video de zapatos y lo que les decía de los ganchos los ganchos de mi hija grandes son todos azul azul oscurito azul rey y así y los de mi hija pequeñas son azul clarito aquí hay uno azul oscuro que no va ahí pero lo que les digo la chica que me ayuda a planchar los va poniendo ahí y yo después los acomodo bien y en este lo que les decía aquí hay ropa que no es mía aquí hay unas muñecas y aquí hay ropa que pues no se usa mucho es ropa por ejemplo camisas que no se usan casi esto es de navidad las camisas de navidad camisas manga larga y chaquetas chaquetas pero más formales estas son como más formales las otras son deportivas y aquí abajo pues hay unas mochilas hay más ganchos para colgar la ropa y unos zapatos de piscina de piscina no de playa y listo así se ve esto ahí tengo un cuadro que me regaló una de mis mejores amigas en Colombia el día que me casé aquí está lo de los dulces que les digo esta área que no se las voy a mostrar en detalle porque no es mía y este mueble que se guardan cositas varias lo que no me cabe en el baño cosas de aseo dental y cosas que no son mía también y les voy a mostrar que hay acá detrás de la puerta acá detrás de la puerta tengo unos bolsos bolsitos así pequeños esto se había perdido aquí está colgado unos bolsitos pequeños y en ese en ese organizador y listo bellezas esto es este cuarto como les digo no hay closet en esta casa en ninguno de las habitaciones entonces pues tocó acomodar allá allá es mi habitación de dormir y aquí al lado está el de mis hijas y eso es un baño y acá está pues mi mi lugar de trabajo y eso es todo belleza ahora vamos para otro lugar de la casa y y Gracias por ver el video.